Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Si yo miro al cielo y ahí está mi visión, vivo esta vida pero con una esperanza eterna. Entonces, me enferme, me digan que me voy a morir, mi hijo tiene problemas, mi matrimonio tiene una crisis. Sí, sí, vamos a atender todas esas cuestiones, pero al fin y al cabo, nada de eso me va a deprimir porque yo tengo mi mirada puesta en el cielo. Al final y al cabo, yo sé que voy a estar en la presencia del Señor y eso llena de esperanza en mi vida. Hace tres semanas empezamos a hablar con el tema de la humildad, la humildad. Y dijimos que la humildad es un prerequisito para la salvación, porque sin humildad es imposible ganarse el favor de Dios. La Biblia dice, Dios da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. Y en el libro de Mateo 5, Jesús empieza su bienaventuranza diciendo, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ello es el reino de Dios. Entonces, ¿qué es pobre espíritu? Una persona que está humilde y humillada delante de Dios, que depende de Dios. De ahí nomás luego ya nos damos cuenta que la humildad es un prerequisito, porque el soberbio de Dios le rechaza, porque el humilde agarra gracia y porque el humilde es dependiente. ¿Verdad? El humilde es dependiente. Entonces, si para ser salvos necesitamos ser humildes, se espera que ese sea el carácter que desarrollemos a lo largo de nuestras vidas. Bueno, créanme que no es fácil. Yo llevo ya hoy 27 días de humilde, ¿verdad? Hay gente que se va a reír porque no entiende de qué se trata porque no se congrega acá, a lo mejor. Pero vengo de manera especial mirando mi corazón. Hace 27 días que yo llegué a los 40 días donde me voy a examinar mi corazón y les cuento. Estoy menos plagueón, estoy menos quejón, estoy más agradecido, me llevo mejor con mi esposa, mis hijos están contentos en casa, en casa hay paz. Todas esas victorias tuve, pero por cada poro de mi cuerpo sale orgullo. Otros me dicen, hace seis días que estoy humilde, me dijo ayer un hermano. Otros me dicen, pastor, es mi tercer día y ya no aguanto más. Y sí, porque ser humilde no es solamente… Ser humilde es todo lo que dije recién. Ser dependiente, no quejarse, no hablar mal del otro, no considerarse más que el otro, estimándolo más como superior a uno mismo, etc. En fin. Pero luego que somos salvos, vivimos en humildad, pero nuestras miradas tienen que estar puestas en el cielo. Habíamos dicho de que hoy en día el mundo, lógicamente, y la iglesia, extrañamente, vive con sus miradas puestas en las cosas de la tierra. Se deprime porque no tiene vacaciones, o porque algo pasó, o porque quiere más plata. Está detrás de la codicia, está detrás de las cosas materiales. Su alegría o su tristeza, todo está basado en cómo le va en esta vida. Pero no mira al cielo. Y el Señor dice, Colosenses 3.2, poner la mirada a las cosas del cielo no en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? De manera práctica. Si yo miro al cielo y ahí está mi visión, vivo esta vida, pero con una esperanza eterna. Entonces, me enferme, me digan que me voy a morir, mi hijo tiene problemas, mi matrimonio tiene una crisis. Sí, sí, vamos a atender todas esas cuestiones. Pero, al fin y al cabo, nada de eso me va a deprimir, porque yo tengo mi mirada puesta en el cielo. Al final y al cabo, yo sé que voy a estar en la presencia del Señor y eso llena de esperanza en mi vida. Como dijo el pastor Billy Graham, el predicador Billy Graham, dijo, he leído la última página de la Biblia. Todo estará bien. Amén, porque la Biblia termina con esperanza. El cielo es nuestra esperanza, ¿verdad? Ahora bien, hoy quería hablar de algo que tiene que ver. Ya que estamos hablando de la humildad del cielo, ¿dónde nos vamos después de morir? ¿Qué pasa con una persona que muere hoy? ¿Dónde se va? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al Seol? ¿Al Hades? ¿Al lago de fuego? ¿Queda dormido? ¿Inconsciente? ¿Está consciente? ¿Puede tener acceso a este mundo o no? ¿Está o no con un cuerpo físico? ¿Tienen memoria de nosotros? ¿Nos recuerdan? ¿Son conscientes de que murieron o no? Bueno, todo eso hoy vamos a hablar y diría, pero pastor, ¿eso para qué me va a servir a mí? Bueno, en primer lugar, no te va a servir porque en cualquier momento te puede tocar. Segundo, si vos sos salvo, te va a interesar saber cómo será ese lugar donde en algún momento vas a parar. Tercer lugar, hará que los creyentes verdaderos tengamos esperanza, porque es muy esperanzador la vida después de la muerte. Y dará temor de Dios a aquel que vive en rebeldía. Y también nos hará mirar las cosas de la perspectiva correcta. El impío, que sepa que no importa que gane el mundo entero si pierde su alma, no le sirve. Y el creyente, no importa las pruebas que esté pasando, sabe que el fin último de su vida es estar en un lugar donde ya no hay llanto ni dolor eternamente y para siempre con nuestro Padre Celestial. Ahora, le voy a explicar algo. El tema de la muerte de una persona en este tiempo y hace mil años y dos mil años y tres mil años se le denomina teológicamente como se le denomina teológicamente como la palabra estado intermedio. ¿Por qué estado intermedio? Porque todavía no terminó el proyecto de Dios. Todavía no terminó. El proyecto de Dios termina cuando Cristo vuelva en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Todavía no se cumplió eso. Entonces, ¿dónde están los muertos, tanto impíos como creyentes? Hay solamente dos opciones. Una, que tienen muy pocos adeptos, pero los hay. Que creen que entramos en un estado de inconsciencia. Se murió como un sueño donde ya no es consciente nada hasta que Cristo le resucite. Y cuando eso ocurra, tanto el que murió una hora antes como el que murió mil años antes, pase para él un segundo. Porque cuando uno está inconsciente, horas y horas de día pueden pasar y uno se despierta, esa gente está en coma. Años se despierta y pregunta qué pasó. Y para él fue un segundo lo que ocurrió anteriormente, pero pasó años. Bueno, eso es el estado de inconsciencia. Pero para ser sinceros, no está abrazada esa doctrina por el cristianismo histórico ni tampoco está abrazada por el cristianismo en general. Tanto protestantes, evangélicos, católicos romanos, ortodoxos, de todas sus líneas, griego, sirio, lo que ustedes quieran, coptos, creen que el ser humano al morir está en un estado de conciencia. Nosotros también creemos eso como iglesia y vamos a argumentar. Entonces, ese estado intermedio es la realidad que vive una persona luego de morir entre su muerte y la segunda venía a Cristo y la resurrección de los muertos. Los datos bíblicos de este estado intermedio no son muchos. ¿Por qué no son muchos? Porque la Biblia hace mucho énfasis en el inminente regreso de Cristo, hace mucho énfasis en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Ahí está la fuerza. Pero hay información y la suficiente como para que podamos tener una idea de qué pasó con los hombres y mujeres que han muerto en Cristo y con los hombres y mujeres que han muerto sin Cristo. Si alguien acá tiene una abuela, un papá, una mamá, alguien que ama, un esposo, una esposa que murió en Cristo, les va a dar mucha esperanza lo que van a escuchar. Ahora, el estado intermedio de los incrédulos primero vamos a hablar, ¿sí? Cortito, porque no hay mucha información increíblemente, pero así hay lo suficiente como para darnos cuenta de qué podría estar viviendo alguien que murió en rebeldía a Dios. El estado intermedio de los incrédulos está situado, según la Biblia, en un estado de tormento consciente en un lugar llamado Hades que no es el infierno. Nadie aún está en el infierno. El infierno será inaugurado oficialmente cuando Dios tira ahí a los ángeles caídos y a todo aquel que ha negado su nombre. El término griego Hades determina el lugar para los que han muerto y están condenados. Ahora, el Nuevo Testamento nos da tal vez la mayor cantidad de referencia en la parábola del Lázaro y el Rico que quiero leerles dentro de un rato, pero quiero explicarles en primer lugar en Apocalipsis 20.13, el último libro de la Biblia, lo que para la Biblia es la muerte y es el Hades. Sabemos que la muerte es el resultado de un proceso biológico en el cual nuestro cuerpo se deteriora y muere. Todos morimos, pero espiritualmente la muerte es una condenación, la muerte es el resultado del pecado y la muerte es un espíritu. Eso dice la Biblia, esto ya entramos en cuestiones espirituales, no tiene nada que ver las condiciones naturales que todos entendemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo se deteriora a causa del pecado y dice aquí en Apocalipsis 20.13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego. La muerte en espíritu, el Hades es un lugar. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Tres grupos, el Hades que es un lugar físico, la muerte que representa a los demonios y aquellos que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Eso dice la Biblia. Ahora, vamos un poco a mirar una parábola muy reveladora. Lucas 16.19 Esta es la famosa parábola de Lázaro y el Rico. Voy a explicarla y sinceramente espero que nos dé temor de Dios leer esta historia. A mí me produjo eso. Lucas 16.19 y quiero explicar Leo in extenso. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste los tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oíganlo ¿sabes lo que dijo Moisés en otra palabra? Abraham tienen Biblia que lo lean él entonces dijo lo que tal vez nosotros también diríamos no Padre Abraham pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán es cierto que tienen Biblia pero si se le aparece alguien que murió y resucitó como Lázaro van a creer la respuesta de Abraham es terrible le dice más Abraham le dijo si no oyen a Moisés de los profetas si no leen su Biblia no creen en la Biblia tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos y es cierto yo he debatido y he hablado con ateos no van a creer no quieren creer no le interesa creer uno una vez me dijo estoy feliz que Dios no exista y si aparece un muerto van a decir no murió se desmayó estuvo en coma es una farsa fue un fantasma así nomás que apareció creí nomás van a encontrar de la vuelta porque el que no quiere creer no va a creer y al último también la fe es un don de Dios que deposita en corazones humillado yo no me seo lo máximo yo por mi cabeza yo me considero una persona inteligente te voy a decir la verdad soy inteligente de verdad le digo como ustedes creo que tengo ciertas capacidades pero mi cabeza cabe en un sombrero así chiquitito un kilo 100 gramos de 90% grasa y agua ese es nuestro cerebro hay un dicho que dice cambio todo lo que sé por la mitad de lo que no sé bueno yo cambio el 0,0000000% de lo que sé por lo que no sé yo te pregunto ¿cuántos libros una persona puede leer en su vida? te voy a poner un ejemplo imposible que lea y entienda un libro por día lea y entienda esos libros así leyó todo un libro de medicina de física de química y entendió cosa que es imposible proponele un libro por día son 365 libros en un año 3.650 en 10 años 36.000 y pico y así calcular tus cálculos encontrar que una persona que es imposible te lea más o menos unos 60 70.000 libros en toda su vida imposible y que entienda ¿cuántas bibliotecas hay en el mundo? millones ¿cuántos libros en cada biblioteca desde 100 hasta miles y miles de libros? ¿cuánta información hay que sabemos y no o sea sabemos por la sabiduría humana ¿cómo vos sabés qué es la luz? ¿cómo funciona un ojo humano? llamarlo un hostalmólogo te va a decir necesito todavía seguir aprendiendo y vos y yo no somos médicos ¿qué información hay que sabe él y vos no sabés? y así en toda la ciencia en toda la rama en toda la filosofía en el arte culinario en la música en las artes millones y millones de información que hoy yo no tenemos ni el 0,00001% hasta el más sabio hasta el Einstein y otra vez agregar lo que no sabe el hombre que según los más grandes científicos y la mente más brillante no sabemos nada de lo que realmente cómo funciona el universo y aún más allá del universo o sea lo que ya no pueden ver ni nuestro telescopio ¿qué es lo que es nuestra cabeza cosa que entra en un sombrero? ¿sabe qué es? es como que yo agarro una red de tres metros de diámetro y tira al océano y estira y salieron dos tres pescaditos y yo diga esto es todo lo que hay en el océano porque eso es lo que captó mi redecilla pues y deseche todos los animales las plantas la botánica los animales perdón los microorganismos todo lo que hay en el universo porque yo solamente eso es lo que capto así de soberbia y de hinchada es la mente humana ser ateo es ser necio dice la Biblia por lo menos hay que ser un poco más honesto y decir no sé si hay Dios esa es por lo menos una posición más honestamente intelectualmente honesta pero ahí está el hombre no hay Dios te dice no hay Dios significa tengo la certeza que nadie se encontró con Dios antes ni que nadie se encontró con Dios ahora ni que nadie se va a encontrar con Dios alguna vez tengo la certeza de conocer el universo y el multiniverso y todo lo que hay visité cada planeta y miré abajo de cada piedra y no encontré es imposible que haya Dios porque no hay voy yo podemos decir con toda certeza que en este salón no hay un elefante categóricamente acá no hay un elefante demasiado es un vistazo no hay pero no sabes si hay o no un virus de COVID ahora mismo en algún poro en algún pedacito de tela no puedes saber porque tu mente ya no va a poder captar eso así es también en el universo así es también la mente humana limitada y el hombre por su soberbia no va a creer ni le interesa creer pero el punto no es hablar del ateo que no es poca cosa porque el ateísmo desecha a Dios el tema es ver acá algo que Dios no le envió al infierno a esta persona por ser rica porque Dios se estaría contradiciendo porque Dios dice en Deuteronomio 7 2 en adelante si vos me desees te voy a dar esto te voy a dar lo otro tus lagares y los usarán de mosto tus graneros de grano tú tú prestarás y no pedirás prestado serás próspero en todo lo que hagas tus viñedos eso es prosperidad entonces el problema de este hombre no era ser rico porque si uno lee así sin entender dice por ser rico no el problema de este hombre es claro era un hombre indolente era un hombre que carecía totalmente de empatía que no tenía ni siquiera la capacidad de darle algo al que sufre fíjate el pobre tipo estaba en su puerta perros le lamían harapiento mientras que ahí nomás a los 15 centímetros de su pared había una fiesta opulenta y él ni siquiera decía a su empleado júnteme por resto de comida y le haces prójimo que estaba afuera nada ni le miraba era un indolente un avaro era un hombre sin empatía vos dirás bueno eso es terrible pastor sí pero yo quiero un poco contextualizar en nuestro tiempo porque esto es lo que el señor puso en mi corazón y nosotros gente vemos por todos lados gente enferma ve gente pobre gente harapienta y vos dirás yo no tengo tiempo pastor de buscar cuántos semáforos haya para darle algo a cada uno es cierto no vamos a poder darle a todos pero podemos ser parte de alguna comunidad de ayuda podemos dar parte de nuestro dinero para por ejemplo fundaciones o visitar enfermos hay muchísimas necesidades en nuestro país de todo tipo el creyente no puede ser un indolente hay gente de cierto poder económico no tanto o mucho que su dinero no destina ni mínimamente a la necesidad de los demás y capaz que sean creyentes no saben lo que es la pobreza no saben lo que es gente que pase hambre y por ahí si da un mil huraní a un niño en la calle después se va en su jacuzzi y dice que bueno que soy no no es así gente yo hablo a cristianos los cristianos queremos ser empáticos y claro que podemos disfrutar de lo que Dios nos da eso es bíblico Dios nos dio para nuestro deleite pero dijo también el profeta de Isaías si quieres que Jehová tu Dios te cubra tu retaguardia incluye al que está en desgracia y al enfermo en tu presupuesto acuérdate del enfermo acuérdate del pobre acuerda de dar tus bienes lo que puedes y más de lo que puedes porque si una persona tiene mucho dinero y de vez en cuando da un 500 dólares para una fundación eso es ser avaro ponele al Señor en tu presupuesto si vas a decir pastor yo no confío bueno te cuento y aunque lo puedas tomar como una promoción de la iglesia no importa nosotros estamos llevando a mucha gente la fundación el tema de los ancianos el tema del padrinazgo de niños por ahí está Nelson y su esposa el tema de la adicción está Omar Haida Khaled Bo atendiéndole a chicos que son adictos eso tiene que crecer nosotros ahora estamos esperando que la gente venga nosotros vamos a buscarle vamos a ir debajo los puentes pero necesitamos infraestructura la fundación huella de amor que está tratando con los niños en estado de vulnerabilidad montón de trabajo vos cuando ponés acá tu ofrenda y tu diezmo mi querido le estás diciendo a Dios yo no soy un indolente pero de poner de acuerdo a tu posibilidad y si por ahí si no yo no quiero poner acá bueno andá vos mismo andáse ahí por toda la gente a construirla en su casita si vos tenés plata un 40 millones construirla en su casita una viuda pobre que encuentres por ahí que está en desgracia y decirle te voy a quitar doña te voy a poner una casa con todas las comodidades o sea una casa así con una pieza y un baño en todo momento el cristiano está atento a la necesidad de los que carecen ese es un paréntesis que hago nomás porque la gente por ahí cree que porque uno es rico ya está mal con Dios no él era indolente ahora cuando murió el rico su cuerpo fue sepultado pero su parte inmaterial o espiritual fue enviada al Hades donde estaba en tormento clamó a Abraham pidiendo misericordia dijo estoy atormentado en esta llama esta persona estaba en agonía tenía memoria reconocía a Abraham y a Lázaro intercedió pidiendo ayuda por sus cinco hermanos que estaban aún vivos en la tierra y él era consciente que el Hades era un lugar que él se merecía estar donde dice eso pastor en ningún momento él reclama señor porque sufro tanto él me dijo envíale a Lázaro para que mi hermano que tiene mi estilo de vida opulento e indolente no vengan acá donde yo estoy también todos los que se pierdan la Biblia dice serán conscientes de que están ahí porque merecen estar claro en la carne todos creemos que somos buenos la sociedad nos mima nuestra gente que nos ama nos mima nosotros mismos nuestro orgullo creemos que somos buenos pero cuando salgamos del cuerpo físico y estemos en la presencia de Dios desnudos ahí veremos toda nuestra miseria ahora le dice Abraham hijo acuérdate que tú resistes tus bienes en esta vida y Lázaro solamente males o sea que él sabía acuérdate él estaba consciente de lo que vivió en la tierra y todo esto nos habla de un lugar de tormento de conciencia y de memoria y aunque se trata de una parábola no cabe duda que Jesús no explica la circunstancia en la que están las personas después de morir físicamente sin Cristo ahora repito ¿cuál es el estado intermedio? el estado intermedio es un lugar real distinto al inconverso al estado intermedio del creyente me refiero del creyente distinto por lugar real la Biblia no lo denomina cielo pero aún no es el estado final ¿por qué? porque la Biblia dice que es un lugar de paz y gozo con Jesús esperando la resurrección del cuerpo ellos están conscientes los que han muerto en Cristo tu madre tu abuela alguien que vos amabas y vos decís esta fue una mujer un hombre de fe él está consciente él sabe que murió y él está en un lugar de absoluta paz ellos no te extrañan porque están en plenitud vos le extrañas y yo también porque estamos en la carne ellos ya están allá nosotros todavía estamos ellos ya cruzaron el umbral ese temible umbral que es la muerte que a todos nos va a tocar pero nosotros vamos camino hacia ahí entonces tenemos angustia porque no se llama la carne yo cuento un testimonio que uno puede creer o no creer ya es ya cada uno que hace criterio un hermano en la fe no voy a nombrar su nombre porque él no me autorizó pero él hace como 14, 15 años su novia con quien se iba a casar y era creyente y todo murió en un accidente murió en un accidente fue algo terrible porque justo pobrecita le tocó murió en un accidente con su hermana de sangre o sea murió en dos hermanas jóvenes lindas en plenitud de vida y lógicamente todo lo que fue eso algo terrible él entró en una depresión él era así un hombre que se dedicaba a las cuestiones de 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 los entrenador se puso súper flaco jeroso enfermo no podía salir de esa situación y una vez allá cuando yo tenía mi negocio en el multiplaza el 22 23 de diciembre fue dos días antes de navidad más o menos fue él vino llegando y le vi fresquito bien vestido peinadito perfumado y le digo ¿qué tal fulano? ¿cómo te va bien? ¿cómo te va bien? te veo bien ¿cómo estás? y me dijo pastor estoy bien tengo un consuelo enorme pero así siento así que me sané ¿qué pasó? le dije vos sabés cómo le estoy extrañando a mi novia como lloro como si tose yo le pedí a Dios que él me consuele yo no me quiero más casar no quería saber nada ¿y qué pasó? dormí y soñé con ella soñé que ella vine y me dijo tan vivido me dijo no esté más así porque yo estoy en un buen lugar un lugar donde tengo paz donde estoy feliz y dice que ella le dijo ¿y vos no me extrañas a mí? y le dijo ella en el sueño no no te extraño te extrañé hasta el día que estaba lloviendo ella se sientó un día de lluvia venía del interior porque se fue a trabajar una semana como diciéndole mientras estaba en el cuerpo físico te extrañaba pero desde que estoy acá ya no te extraño yo ya estoy bien y se fue me sanó y es bíblico porque cuando estamos en la carne estamos con las pasiones humanas caídas limitadas pero cuando salgamos a este cuerpo físico por más que él tenga terror a ese momento aunque pida socorro en el momento que partas en ese instante vas a estar en un lugar donde los ángeles dice la Biblia yo voy a explicar después eso porque nos llevan los ángeles vienen a llevar ahí vimos los ángeles llevaron a Lázaro pero el otro dice se les puso en la tumba y bajó el Hades ¿por qué? ¿por qué los ángeles nos llevan? esto no lo voy a poder explicar ahora pero el mundo el primer cielo que es que es la atmósfera terrestre el segundo cielo es el espacio sideral y el tercer cielo es la habitación de Dios es un lugar que está en una dimensión distinta a la nuestra ese primer cielo está infestado de demonios que es este cielo vos no los ves yo no los veo a veces se materializan pero vemos sus obras gente haciendo maldades violencia robando matando violando pervirtiendo vemos sus obras por todos lados y hay gente que está endemoniada que se manifiesta que grita gente haciendo brujería umbanda quimbanda gente consultando a brujos este mundo está lleno de demonios y lleno de ángeles también que nos guardan el concepto de ángel de la guardia es bíblico solamente que no es como un concepto que tengo un ángel o tengo un ángel no pero la biblia dice que están designados ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos defienden nos protegen pero también está llena de demonios y cuando salgamos al mundo espiritual para que crucemos esta travesía al mundo espiritual los ángeles vienen y nos envolverán en sus salas para protegernos y nos llevarán a la presencia de Dios donde estaremos esperando la resurrección de la carne ahora que dice por ejemplo Pablo en 2 Corintios 5.8 pero confiamos y más quisiéramos estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor que ausente en el cuerpo muerto y presente en el Señor dice durmiendo prefiero estar muerto en el cuerpo y durmiendo esperando que el Señor venga no presente en el Señor y 2 Corintios 5 perdón Filipenses 1.21 al 23 dice algo tremendo yo creo que habrá en su biblia Filipenses 1 hay gente que está infestada de demonios así como tiene HIV como tiene enfermedades venéreas como tiene un virus en su cuerpo está lleno de demonios hay gente que está así y muchas ¿por qué? por eso el Señor dice no tengan relaciones sexuales con quien no fuera su esposa o su marido porque cuando uno tiene relación con una persona así como se puede contagiar con esos virus físicamente se contagia de demonios porque son una sola carne nosotros tomamos esto en chiste y ves novios también que se van de vacaciones juntos y son cristianos nosotros gente tenemos que ser serios en este tema es un mundo espiritual que aunque no lo veamos están actuando y si alguien está en alguna situación así arrepiéntase porque va a llenar de demonios su cuerpo de enfermedades y va a contagiar su familia porque eso te traspasa una maldición una puerta abierta sacudanse no vaya bien gente porque no es un chiste después vienen las perversiones mi hijo un degenerado mi esposa no sé qué cosa mi marido no sé qué y es por las puertas abiertas porque no oramos no nos santificamos y depende de nuestros hijos están en cualquier cosa nuestra familia un desastre mi vida no tengo oso no tengo pal le metemos pastillas pero no es la pastilla el problema es oración es santificarse yo te voy a decir una cosa de que estoy procurando ser humilde aunque parezca una contradicción una paradoja tengo mucha más paz ¿por qué? porque estoy obedeciendo de manera así consciente y estricta lo que Dios me pide trato de no plagiarme tanto oro cabe que echar oro le pido al Señor tengo un problema una rebeldía algo ahí o con mi esposa una situación atajo mi primer impulso le pido a Dios y así uno vive en paz y empezar a tener autoridad con mis hijos mismos de repente les reto le digo de todo se me plantan más fuerte de repente digo ¿cómo debería actuar Jesús? bueno mi amor venía acá esto no está bien pero yo te amo y te bendigo papito escuchaste y contá conmigo para los que quieran le abrazo y le amo se ablanda todas las títulos papá te voy a hacer caso me dice claro que van a cometer sus errores van a tener sus pecados y sus luchas pero yo no voy a contribuir a eso no siendo un mal ejemplo sino que siendo un buen ejemplo algunos dicen yo no soy mal ejemplo pero soy buen ejemplo dice Filipenses 1 21 al 23 porque para mí el vivir es Cristo o sea mientras vivo en la carne Cristo es mi meta y el morir el día que muera es ganancia porque me voy al cielo mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor Pablo dijo si estoy en la carne puedo predicarle irme a ganar almas ser usado por Dios y es algo muy bueno pero si yo muero me voy a la presencia de Dios y es muchísimo mejor dice entonces no sé qué hacer estoy puesto en estrecho estoy entre dos realidades el punto acá es que Pablo no es que dijo prefiero morir y estar ya durmiendo y descansando hasta que Cristo vuelva no él dijo estaré con el Señor lo cual es muchísimo mejor dice o sea que los placeres más grandes que vamos a tener en esta vida no se comparan en nada al estar en el cielo ni tu plenitud física ni tu plenitud emocional ni tu plenitud económica ni todo lo que vos puedas vivir en esta vida puede compararse a un minuto en el cielo cuando Esteban estaba siendo apedreado en Hechos 7 55 al 60 dijo en el verso 56 he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios eso dijo él le empiezan a apedrear y en el 59 dice Señor Jesús recibe mi espíritu él fue a un lugar de conciencia él dio segundo antes de morir el cielo y en Lucas 21 43 le dijo el ladrón Jesús al ladrón arrepentido de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hay alguien que me dijo no ahí lo que dice pastores de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso leí mi Biblia y nos dice eso no hay coma leí cuántas versiones pueda haber de la Biblia porque en internet vos entras y tenés 40 versiones y todas dicen lo mismo hoy te digo que o sea te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no alguna vez hoy estarás conmigo vas a morir dentro de un rato y yo también moriré y estarás conmigo en el paraíso ahora cuando se produce la muerte el cuerpo es sepultado y el alma es llevado de inmediato al cielo Pablo lo dice claramente en Filipenses 1.23 tenemos deseos de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor es muchísimas es muchísimo mejor pensar estar con Cristo que en esta vida de un mundo caído también Pablo dice algo muy curioso en 2 Corintios 5.8 que se encontraría desnudo acá no puedo yo explicar de una manera muy profunda pero es muy sólido en otro momento lo voy a hacer de él porque él dice que está desnudo 2 Corintios 5.8 ahora te voy a pedir que me crean nomás pero después en un estudio bíblico te voy a argumentar claramente porque dice él desnudo y cuál es la explicación él dice al 5.8 el 5.3 pues así seremos hallados vestidos y no desnudos qué es lo que es desnudos bueno Pablo nos explica y nos enseña en el contexto del 5.1 al 11 que vamos a tener un cuerpo en el cielo no vamos a ser un fantasma una nebulosa una energía que se mueve no de hecho 2 Corintios 5.1 y 2 que es el contexto de esto del 3 dice en la versión de NTV esto mira pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en el cual vivimos carpa terrenal ¿a qué sirve la carpa terrenal? gracias a Dios nos explica es decir cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal le llama carpa a este cuerpo un abrigo tendremos una casa en el cielo de casa acá es carpa esto es carpa comparado con el cuerpo tenemos una casa en el cielo un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas nos fatigamos nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro nuevo cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva y ahí dice pues así seremos hallados vestidos y no desnudos ¿qué significa? de que en este estado intermedio aunque es misterioso aún tendremos un tipo de cuerpo pero no el cuerpo glorificado el ser humano para la Biblia no fue creado para ser incorpóreo el ser humano para la Biblia no está creado para carecer de un cuerpo por eso es que cuando uno dice la abuelita vino y es un fantasma eso no es bíblico en todo caso un demonio que está por ahí cerca de tu casa pero no es la abuela ¿por qué? porque el ser humano tiene cuerpo físico y luego tiene un cuerpo espiritual que voy a hablar dentro de un rato de eso pero en el estado intermedio aparentemente tendremos un cuerpo voy a explicar por qué pero que no es el cuerpo definitivo voy a explicar por qué el punto es que en el mundo espiritual no somos una cosa de una nebulosa tendremos un cuerpo tendremos un cuerpo para el cristiano la resurrección la resurrección es mejor que el estado intermedio para los que ya han muerto en Cristo que están súper felices ahí es mejor porque anhela dice Pablo la resurrección de la carne pero el estar en el estado intermedio Pablo dice es mejor que estar en este cuerpo físico actual o sea que cuando muramos vamos a estar en un estado mejor que el que estamos ahora y cuando seamos revestidos el cuerpo espiritual en la resurrección mejor del estado intermedio en el cual ellos se encuentran de hecho dice Apocalipsis 14 13 bienaventurados los que aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen acá dice que el que murió descansa del afán de esta vida y voy a decir que afán que trabajo pastor bueno mucho trabajo o sea acá yo le hablo a personas mayores y a jóvenes que tienen 14 años como le hago entender a los dos al mismo tiempo te voy a explicar algo los que son ya personas de 50 para arriba ya van a entender ya que el cuerpo se va envejeciendo que ya no tenemos la plenitud de los años 20 que a medida que crecemos tenemos más responsabilidades por lo menos en mis casos que yo decidí formar una familia con 3 hijos yo a los 25 años era un cuerpo sanísimo no me iba nunca al médico me iba cada vez que me enfermaba ahora a los 40 ya era una vez al año hay que irse a hacerse análisis y los hombres tenemos que ver la próstata las mujeres las mamas hay cosas que hay que controlar te guste o no ¿verdad? a los 50 siquiera avance un paso más ahora hay que hacer te ecografía me dijo mi clínico ya ya más profundo ya pues la sangre a lo mejor te dice algo pero hay que hacer una ecografía control del corazón ya ya nos vamos ya y después hay gente que se hace cada 6 meses y la otra hablé con un hermano de 90 años y me dijo cada 3 meses me controlo porque lo suyo ya es así el cuerpo se deteriora aparte yo cuando estaba soltero sin compromiso mi única preocupación era que comer donde salir el fin de semana ahora tengo mi esposa que no hay poca cosa los que son casados saben lo que eso significa tener una mujer a tu lado no es fácil yo le agradezco a Dios por la monogamia te imaginas si el Señor no es obligado a tener 2 o 3 un problema enorme para las mujeres también un problema tener un tipo a su lado tengo mis hijos yo ahora le estoy predicando y yo ya entiendo lo que es la omnipresencia ahora mismo mientras le predico yo estoy en un lugar donde mi hijo se fue a jugar fútbol el otro que se está bañando es la pileta de un tío la otra que se fue a mí con la abuela mi esposa que no sé cómo me va a recibir el medio día es un estrés y a las 6 de la mañana mi hijo me despierta y me dice papá a las 6 de la mañana entra que me voy a jugar fútbol voy a quitar para mi bol para que luego ya no dormí más que donde se va y que el bol que le va a agarrar hasta ahora hay muchos borrachos que están saliendo de la casa que no les choco es un afán todo el día el afán todo el día así es los jóvenes a lo mejor están toromboleando y no se van a cuidar pero vas a crecer vas a envejecer vas a tener cada vez más responsabilidad y créeme que en algún momento ojalá no nos toque a nosotros hay gente que dice a sus 80 y más años ya quiero irme ya a la presencia de Dios no aguanto el dolor de mi cuerpo no aguanto esta situación estoy sufriendo mucho me quebranta mi hija que se divorció mi hijo que se metió en las drogas aquel cosa mi marido es un afán esta vida es un afán le ponemos buena onda creemos en Dios caminamos pero una persona madura entiende que la vida tiene sus hachaques por eso dice que es muchísimo mejor estar en el cielo esto no significa que despreciemos esta vida y que no querramos morir no significa eso pero el estado intermedio significa un estado de descanso ahora en Apocalipsis 6, 9 al 11 quiero leer algo que nos da más información todavía de lo que es el estado intermedio esto es apasionante Apocalipsis 6, 9 al 11 usted dirá pastor es una enseñanza profunda no me aprendí todo el memoria no puedo aprender bueno dos cosas te dejo grabado esto vos podés tipear después si te interesa profundizar y podés venir a los estudios bíblicos es importante que entiendas es importante que entiendas es importante que entiendas después te voy a decir para qué sirve todo lo que estoy explicando alguno puede decir ¿de qué me sirve a mí toda esta aplicación pastor? no entendió nada entonces no entendió nada mucho para mucho porque vos sos una persona espiritual y para lo espiritual alimenta lo espiritual ¿sabes que a mí me da esto? a mí me da esperanza me da temor también cuando leía así estudié es así nomás el tema alguna vez a partir que Dios me ayude Señor por favor y al darme temor de Dios yo quiero vivir como Cristo vivió y me dijo mi esposa ¿qué estás haciendo mi amor? y estoy en mi vida estudiando la Biblia te amo mi amor Dios te bendiga sí porque estoy sensible porque la Biblia pues me sensibiliza a mí me quita la soberbia sí lo leo bien pero estoy viviendo miseria mi amor déjame pues está en la pavada ¿y qué es lo que hace tu televisor? y estoy acá y ya el diablo y ya el otro hola dijo y entró ya ahí ¿por qué? porque estamos en la carne todo el día no es broma esto que ustedes están haciendo si lo toman en serio es algo muy profundo para tu vida futura y para tu vida actual Apocalipsis 6, 9, 11 dice cuando abrió el quinto sello vi abajo del altar las almas los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos ¿qué es esto? está hablando el estado intermedio están los santos que murieron martirizados causa del testimonio de Cristo créeme que miles mueren hoy por su fe en India Pakistán países donde están controlados por dictaduras islámicas tremendo países del África mueren acá tenemos hermanos que están en el en el en el ministerio de 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 misiones tenemos tres hermanos está Enrique Ruiz Díaz está Guille Gallo está el hermano José Maoviedo que está en lugares no alcanzados la iglesia perseguida están rescatando gente sus asociaciones rescata gente para que salga en su bielo que se convierte por su familia misma le mata en China perseguidos hoy mueren muchos martirizados es que eso era algo de hace dos mil años no hoy nosotros nomás estamos en un punto exacto donde el sistema nos cubre en alguna medida pero no sabemos cuánto tiempo eso puede llegar a durar y menos todavía durante la tribulación el punto es esto estando en el cielo estos santos tienen autoconciencia y conocimiento de los demás y las circunstancias que están en el mundo ellos saben cómo está el mundo viviendo saben que fueron muertos por dar testimonio a Jesús saben si murió en un accidente murió en una enfermedad como murieron saben y quieren en este caso que sus asesinos se han juzgado haz justicia señor que los malos no queden sin justicia tienen recuerdos pasados y esperanza en el futuro segundo saben la distinción entre cielo e infierno son conscientes de estar actualmente en el cielo y que estuvieron en la tierra tercero ese cielo en el cual están no es su destino final lo saben aunque están en el cielo anhelan justicia en la tierra una justicia que llegará en el segundo regreso de Jesús con sus santos a la tierra el cielo intermedio no es el lugar definitivo cuarto los santos martirizados parecen tener una especie de forma corporal temporal ¿por qué? ¿por qué? porque dice vi las almas uno puede ver lo que está materializado se les ve y pueden hablar y ser oídos clamaban a gran voz tenían una vestidura blanca y estaban aún limitados en el tiempo se les dijo que descansaran por un tiempo más evidentemente ellos no están así como un fantasma ellos tienen algo con el cual se disten como dice Pablo con esto vemos que los santos en el estado intermedio en el cielo esa abuela ese papá esa mamá que murió ese amigo que murió en Cristo ese hermano en la fe que ya no está aquel pastor que ya está en la presencia de Dios tiene una existencia real consciente saben que están en la presencia de Dios sin embargo aún no están con cuerpos glorificados la muerte física ya se ha producido para ellos y sus cuerpos mortales están en el sepulcro esperando la resurrección la resurrección del cuerpo aún no llegó esto es algo del futuro sin embargo ellos están en un lugar real y puntual en el cielo entonces el estado intermedio de los creyentes es el cielo lugar de gozo y paz junto a Jesús amén pero acá viene otro para los no salvos el Hades lugar de conciencia y tormento ambos son lugares entre la muerte física y la resurrección del cuerpo pero no es un destino final para ambos grupos porque ellos tienen que ser despertados en la resurrección para ser juzgados Jesús dijo en Juan 5 28 y 29 esta ya es la recta final de mi mensaje Juan 5 28 29 quiero que presten atención porque esto no es por lo menos para los que creemos no es un chiste a mí no es un chiste de verdad me parece algo que hasta me atemoriza y no está mal decirlo porque es así 5 28 Juan dice no Jesús dijo no os maravilléis de esto porque vendrá hora o sea en algún momento en el futuro cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación yo quiero explicar algo aquí no habla que la salvación o la condenación es por obras la salvación es por fe pero en el juicio del trono blanco que van a ser juzgados los impíos en el juicio del trono de Cristo que van a ser juzgados los creyentes a los impíos se les va a juzgar para condenación que significa no todos van a tener el mismo nivel de tormento en el infierno de acuerdo al grado de maldad que hicieron serán también tirados en el lado del fuego pero los creyentes seremos juzgados para galardón no va a tener en cuenta ni de nuestro pecado porque ya fueron perdonados por Cristo eso va a quedar acá pero vamos a ver los galardones 1 Corintios 3 será probado por fuego si la obra de alguno permaneciera recibirá recompensa entonces no va a ser lo mismo Pablo en recompensa que ladrón arrepentido no va a ser lo mismo Hitler que un peajero por ahí que está haciendo maldades y robando cosas a la gente y siendo un vicioso borracho no van a haber niveles de condenación y niveles de galardón ahora en 1 Corintios 15 35 al 49 y lo nombro como referencia ya no tengo tiempo de leer esta es la porción más extensa de la resurrección de los creyentes Pablo responde esta pregunta en esos capítulos ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué clase de cuerpo vienen? y dicen los cuerpos glorificados serán perfectos no decaerán ni enfermarán ni morirán versículo 42 no estarán manchados de vergüenza del pecado serán poderosos y no débiles según el versículo 43 serán espirituales y no naturales dice el 44 que diga que serán espirituales repito no significa que serán inmateriales o como fantasma el cuerpo de Cristo resucitado es nuestra mayor referencia al prototipo del cuerpo que tendremos ¿qué vemos en el cuerpo de Cristo resucitado? en primer lugar que tenía un cuerpo físico tócame aquí mete tu dedo segundo lugar que comían los que nos gusta comer felices allá va a haber cena el cordero todo lo que ustedes saben no es que vamos a comer el cordero será la cena del cordero vamos a comer ¿cómo será? ¿nos iremos al baño? no sé ya no puedo especular no pero vamos a comer no habrá sexo para desánimo de muchos porque no vamos a casarnos y solamente la sexualidad está limitada al matrimonio ¿por qué? porque ya no hace falta reproducirse porque ya no hace falta tener común unión con nuestra pareja porque Cristo será todo pero si recibe el consuelo no van a tener ni ganas de tener intimidad sexual te vas a ver algo muy básico primitivo eso comparado con la gloria que vas a experimentar el cuerpo de Jesús era un cuerpo especial porque podía recorrer distancias siderales en milésima segundo porque le dice a la mujer le debía tocar no me toque no me presentaron al padre que está en el tercer cielo al día siguiente él ya se presentó y podían tocarle ¿dónde fue? ¿cómo fue? ¿cómo pudo él traspasar esas dimensiones? después él aparecía y desaparecía en lugares distintos en un instante después también podía ser que otro no lo reconozca si él no quería hasta que él quiera como Cleófas y su amigo que vio una y Jesús le explicó todas las escrituras y vibraba su corazón y cuando levantó la mano para decir el pan vieron su llaga su acá su el agujero del clavo y creyeron ¿cómo no lo reconocieron antes? también él podía atravesar paredes se presentó estando las puertas cerradas evidentemente un cuerpo extraordinario que ni siquiera los mejores guionistas de Marvel van a poder imaginar pero yo creo que para cubrir la distancia sideral del universo que es imposible que lo cubramos nosotros ni aunque viajemos que es imposible a la velocidad de la luz tendríamos que tardar millones de años para llegar a otra galaxia es imposible llegar nos desmaterializaríamos si es que llegásemos hasta al estado de la luz que es imposible entonces ¿para qué tan grande el universo solamente para nosotros te dicen? no no estamos solamente nosotros en el universo primer lugar si el universo es tan grande para nosotros solamente es como tener un hotel de 10 millones de habitaciones para una sola pareja pero vos no entendés algo el universo no fue creado para que nosotros lo llenemos el universo fue creado para mostrar la gloria de Dios y si el universo tiene que mostrar la gloria de Dios entonces es pequeño comparado con Dios para nosotros es inmenso para el cielo es nada darle un aplauso al Señor porque es así segundo lugar el universo hay miles de millones de ángeles no son extraterrestres son ángeles al lado con un aspecto muy distinto al que vos y yo tenemos para vos y para mí una persona linda una persona con un rostro simétrico con una estatura ideal con un cuerpo bien escultural con dos ojos no te va a parecer por ejemplo lindo por más chulo que sea un tipo con un ojo acá te va a parecer una cosa así bueno hay ángeles que tienen ojos por todos lados su cabeza me da cosa me produce una sensación pensada y sin embargo el concepto de belleza que vos y yo tenemos limitado por nuestra experiencia física para Dios por lo menos un sapo es hermoso para nosotros no nos da asco y el sapo se asusta de ver nosotros corre acá no tiene nada acá tiene mucho su pola así su panza así termina su ojo ahí adelante hace así hay unos huesas ahí que se ve o sea el sapo tiene otro concepto de belleza entonces Dios es mucho más grande de lo que hoy yo no imaginamos cómo será esas cosas yo no sé pero sí tengo mi esperanza ahora quiero terminar con esto porque hay que hacer un llamado las escrituras dan menos detalle en cuanto a cómo será la resurrección de los incrédulos pero que también resucitarán están ahora en un lugar de tormento en este instante y van a resucitar para ser puesto un cuerpo de condenación que pueda soportar todo lo que el infierno les tiene preparado es la doctrina más dura del cristianismo a mí en mi humanidad les digo no me importa lo que alguien pueda pensar es la doctrina que menos quisiera que esté en la Biblia me perturba a mí me conflictúa a mí porque es algo extremadamente pavoroso y ya hay gente que está yéndose hacia ahí en Daniel 12 2 dice serán despertados para vergüenza y confusión confusión perpetua en Juan 5 58 al 29 dice no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación también la Biblia habla claramente de que una condenación eterna donde no habrá descanso ni de día ni de noche y para Dios la vida terrenal es una oportunidad para reconciliarnos con Él a través de la fe en Cristo este es el mensaje más importante y todos los que oyen deben dar una respuesta hay esperanza para pero también hay juicio para el que no se arrepiente y no busca la gracia de Dios a través de Cristo hay solamente dos respuestas si quiero a Cristo pastor no a mí ni a esta iglesia no Cristo yo quiero a Cristo yo quiero vivir una vida de fe quiero aferrarme a Cristo soy consciente de mi pecado de mi miseria soy pobre en espíritu ni aún todos los buenos sumados no puede agradar a Dios porque también tengo un montón de cosas dentro mío envidia orgullo coscupiscencia todo lo que vos sabés y yo no sé yo no puedo agradar a Dios yo me doy cuenta yo de que estoy tratando de ser humilde me doy cuenta que si no fuese por la gracia de Dios el humilde pues nos tiene que juzgar el humilde tiene que estar alegre y orar y bendecirle a su enemigo entonces yo soy un pobre en espíritu amén pero después tenemos un paso más tenemos que confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador pero hay dos respuestas no más sí o no el sí es lo que te dije recién quiero Señor quiero Pastor quiero el no se disfraza muchas cosas el no contundente no, no quiero no me interesa chao ya está esa la tiene clara está que voy a pensar cuando sea viejo cuando esté más convencido cuando me case cuando no sé qué es esto voy a hablar con mi esposa con mi marido voy a hablar alguna vez todito eso es no ¿quién te garantiza que vas a llegar a viejo? ¿quién te garantiza que vas a tener oportunidad de arrepentirte en un estado extremo? puede ser que haya un arrepentimiento genuino frente a la muerte pero puede ser que sea solamente una desesperación decir si yo quiero si venía un budista y iba así si amén Buda si venía ¿entendés lo que te digo? ¿cómo podemos saber eso? Dios lo sabe yo no quiero esperar yo quiero hacerlo ahora conscientemente y que Dios me ayude y que Dios me ayude ¿sabes por qué que Dios me ayude? porque no voy a tener victoria total sobre mi naturaleza caída hasta que Cristo vuelva es por eso que este cuerpo debe de morir para no pecar más tal vez no pequemos de manera moral en el sentido por lo sexual borracho alcohólico pero nuestro orgullo nuestra soberbia nuestra envidia nuestra codicia ¿por qué a él le va bien y a mí me va mal? ¿por qué aquella tiene y yo no tengo? ¿por qué este tipo tal cosa y yo no? yo soy más espiritual que aquel aquel un pobre idólatra aquel un ignorante yo sé más o sea está por todos lados gente yo pregunto ¿hay alguien hoy terminando en este momento que diga yo quiero recibirle a Cristo humildemente quiero depender de él para la salvación de mi alma si hay alguien yo quiero orar por su vida yo quiero irte a Cristo Gracias.